Hola, soy Jorge Kulemesser, docente en el doctorado en ciencias sociales y en la maestría en teoría y metodología de las ciencias sociales de nuestra facultad. He estado a cargo del dictado del módulo de ciencia y tecnología y quería leerles hoy extractos de un escrito que forma parte de un libro que se llama Diversidad Sociocultural en el NOA, Experiencias e Investigaciones, que fue compilado en el año 2012 por Omar Jerez e Ingrid Julián a partir de unas ponencias que presentamos en el 2010 en unas jornadas que se hicieron en la facultad. El texto se llama Dificultades y oportunidades que ofrecen las nuevas formas de la significación de la distancia en su relación con la educación. El propósito de esta lectura tiene más que nada que ver con el subrayar la necesidad y el rol que tiene la universidad en tanto y en cuanto a prepararse y desarrollar su función social, educativa e investigativa. Ahí dice el texto, en escaso espacio de tiempo se va desvaneciendo el escenario educativo que dominó más de una centuria basado principalmente en el respaldo del papel impreso con el docente presente materialmente delante del educando como figura principalísima en cuanto a capacidad de transmitir instrucción formal en una institución cuyo espacio físico y ámbito de influencia estaba claramente definido. La red rompe con el monopolio del profesor como fuente principal de la gestión del conocimiento y pone en cuestión los modos operativos de las instituciones educativas en su conjunto. Frente a ello, las instituciones educativas y sus referentes viven una crisis en la que está en juego su propia supervivencia que significa un desafío donde la creatividad y el conocimiento se deben combinar para dar respuestas adecuadas en permanente actualización. La universidad, por definición, naturaleza y función, debe ser hábil intérprete de las realidades sociales construidas y en construcción. Hoy es puesta en cuestión justamente en los terrenos en los que mantuvo desde sus inicios un liderazgo pocas veces discutido. Nada sirve seguir equipándonos para un mundo que ya no existe. Surgen nuevos desafíos asociados a posibilidades de mayor inserción social y mejora de la calidad educativa que deben ser atendidos en base a un entendimiento de la situación, conocimiento de las tendencias y decisión institucional. Los alumnos de hoy no son los sujetos para los cuales el sistema educativo fue diseñado. La necesaria alfabetización digital como factor de inclusión social encuentra que los destinatarios de estos empeños no se corresponden con las franjas etarias que mayoritariamente requerían de instrucción décadas atrás. En principio, no se plantea una dificultad de mayores costos, sino de políticas, de comprensión y adecuación, de cambio de paradigmas con irrupción de nuevos actores. No se trata solo de usar el recurso internet para dar información, acceso a bibliotecas digitales, al uso de la red por parte de docentes y alumnos en y fuera del aula y o facilitar las gestiones administrativas, sino de utilizar el ciberespacio como un nuevo escenario para desarrollar actividades educativas por parte de los docentes universitarios, sabiendo cuál es la percepción de los alumnos, sus posibilidades e implicancias en el uso de herramientas tecnológicas. Habrá que desarrollar y practicar estrategias para la mediación tecnológica intergeneracional, aprender sobre las nuevas formas de aprendizaje, reaprender a enseñar y sus posibilidades, la necesidad del aprendizaje continuo, saber más sobre las limitaciones en la formación, capacidades y posibilidades de todos aquellos que componen la comunidad universitaria y actuar en consecuencia. La universidad no solo debe enseñar en el más alto nivel, también es responsable de estar en la vanguardia de la producción de conocimientos. La universidad, como espacio creativo de contención y encuentro, seguramente no perderá su capacidad de convalidación en la adquisición y transmisión de conocimientos, además de reinventarse y transformarse a sí misma mediante nuevos esquemas de actuación para mantener su arraigado protagonismo en la sociedad. Bueno, quiero invitarlos a seguir leyendo juntos y a seguir formándonos en los progrados que ofrece la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Jujuy, al tiempo que quiero agradecerles la atención. Muchísimas gracias.